Lo que se está haciendo en la ruta Cito Zarco ha sido bien importante porque ya se está haciendo todo lo que es la recuperación de la carpeta asfáltica. Se había anunciado que se iban a tapar dos días el paso y que se utilizara la carretera por el municipio de Almolonga como una ruta alterna, pero debido a las lluvias también y a algunos otros trabajos que se deben de realizar, pues ya no se van a tapar las dos vías, entonces únicamente se va a tener tapada una vía, esto para poder realizar los trabajos y continuar con los mismos. Pedirle a la población que tenga un poco de paciencia nada más, ya que lo que sí se va a tener ahí va a ser un poco de congestionamiento vehicular, pero es por los trabajos que al final pues va a ser de beneficio para toda la población, que sabemos que ha sido una ruta que ha estado abandonada por mucho tiempo y que ahora pues ya se está trabajando en la misma y van a ser trabajos que se van a realizar tramo por tramo porque no se puede realizar el trabajo en un solo día. Entonces, por esta situación que se ha dado, es de que ya no se va a bloquear el paso estos dos días que se habían anunciado, sino que únicamente se va a tapar una vía. Esta planificación se hace dependiendo también de la situación del clima. Recordemos que ahorita pues en tiempos de lluvia lo que se trata es de poder avanzar lo más posible y también las planificaciones se hacen debido a los días en los que se considera o se cree que no hay mucho tráfico también, ya que pues es una ruta importante para todas las personas que vienen de la costa sur al departamento de Quetzaltenago o que transitan por acá. Entonces, las planificaciones se van a ir anunciando conforme va avanzando el proyecto.